Bueno, lo trajimos a Ignacio Zuleta, que él nos va a revelar qué es lo que pasó este fin de semana, qué es lo que pasó hoy, a dónde va la Argentina, qué es lo que decide Macri, qué es este pozo negro en el cual se ingresó en la economía y en la política, en la política por lo menos ahora dicen que están todos juntos del brazo y amorosos. El cornejo con Carrió, Carrió con Mauricio, etcétera, etcétera. Mirá, hay varios rounds y las preguntas son muy complejas, las de la economía no las voy a contestar porque no tengo ni noción para responder qué pasa. Lo que sí creo que la música de esta crisis es una música política, yo creo que no es para nada financiera ni económica, el gobierno en la posición peronista encontró un misil para dinamitar al programa del gobierno en el talón de Aquiles que es la deuda. Vos desestabilizando la tesorería, obligando a que el subsidio sea mayor o que no se reduzca, que las tarifas, se desbarate el alza de las tarifas, lo que estás logrando es incomodar al gobierno cuando sale a pedir plata. Acá te dijo a Walter hace un rato que Caputo había sido ineficiente al recaudador. A Caputo, y te lo dice la gente del gobierno, le está costando conseguir plata. ¿Qué va a pasar en la Argentina? El riesgo creció. Te quiero hacer una pequeña enmienda. Eso que vos decís posiblemente sea cierto si tomamos lo que ha pasado en la Argentina en los últimos 10 días. Podemos incluir lo que hizo el radicalismo y lo que hizo Carrió, que dinamitaron muchísimo más la política tarifaria del gobierno. Mucho más de lo que se sabe. Bueno, ahora me contás lo que necesitamos saber. Pero te comento, y que también esto en alguna medida lo deslizó Walter, que el tema de la dificultad de haberle cerrado el crédito a la Argentina, de no darle más plata, no tiene casi nada que ver con el tema tarifario y es previo a todo esto. Ya cuando fueron a la reunión esta del fondo con la señora Lagarde, que fue Dujovni, que fue el segundo de Dujovni, y que fue Caputo, ahí ya les dijeron no hay más plata para la Argentina. Y por alguna razón Caputo, hace mucho tiempo, ya se anticipó a pedir plata prestada sin necesitarla todavía el presupuesto. Pero bueno. Coincido en la observación, yo supe de esas dificultades bastante antes, me la comentaron el gobierno antes de que empezara el tema de las tarifas. Lo que pasa es que lo de las tarifas dispara la descalificación de la Argentina como tomadora de deuda. O sea, con este cañonazo que le van a dar en la nueva ley y el costo que va a pagar el gobierno para... ¿Pero va a haber una ley? Yo creo que la ley va a haber y quizás se mete. El gobierno dice que... Yo creo que lo máximo que pueden hacer es que hagan el chiste en diputados y después no va... No, pero el Senado va a votar. El Senado ya... Pichetto ha dicho que lo que haga el diputado... Me parece que los gobernadores no... Pero los gobernadores no han bajado de la pelea porque le sacaron el IVA. Al no tocar el IVA, los gobernadores están libres. El gobierno, cuando vos le preguntaste, dicen que están haciendo algún carancheo y que pueden llegar a desbaratar la sesión especial del miércoles. En la segunda, en la primera se van a tratar unas leyes que ya están acordadas. La segunda va a la... Bueno, hay una ley muy importante. Le van a aprobar. Porque están jorobando con el tema de las tarifas. Pero le van a aprobar la ley de mercado de capitales. Que es fundamental para este gobierno para ver si hay alguien que se olvida un dólar en la puerta de la Casa Rosada. Exacto. Ahora, es cierto que había dificultades. El comentario este existía. Pero cuando vos, el gobierno, entra en este problema de que le discuten el presupuesto. Porque el tema tarifa está en el presupuesto. Está aprobado y lo que está haciendo el peronismo es desautorizando la ejecución del presupuesto que aprobaron en diciembre. Esto empeora las condiciones de la Argentina para moverse en la toma de deuda. Y creo que eso es un cañonazo que le da a la oposición en un momento en donde efectivamente el tema de las tarifas empezó a horadar la relación dentro del gobierno. Cuando Carrió se va de viaje antes de Semana Santa y desaparece durante 15 días, la verdad es que se va después de haber hecho un planteo en el gobierno casi extremo de crítica a Aranguren como el del peronismo. Esto es intolerable, esto no se puede hacer, recorro el país, la gente me viene con la boleta, etc. Después vino lo de Cornejo, que es más moderado. Y Carrió, que es prudente, haciendo política nunca se equivoca, dejó pasar 15 días sin aparecer. Es cierto que la impugnación Aranguren del radicalismo es fuertísima. En diciembre, cuando le mandan la famosa carta, el primer gesto de Cornejo como presidente es la carta para frenar la venta de Transanar. De lo cual me parece que están arrepentidos. Me parece que están arrepentidos. Yo los veo muy beligerantes, eso no se ha cerrado. Aranguren les dijo que eran unos burros, los descalificó. El que tiene comunión diaria con los diarios, que tiene que resolver esas cuestiones, yo soy mucho más hebdomadario. Yo también, como hombre de fin de semana. Te diría que tratas de averiguar algo de eso, me parece que algo... En su momento han todos preferido olvidarse. Esa pelea ha quedado abierta, el trámite de venta de las acciones sigue, pero la pelea esa fue durísima. Aranguren los descalificó, le hizo una carta de respuesta. O sea que fue otro error del radicalismo también. Yo creo que acá hay una cosa que dijo Ernesto Sanz hace un año y que sigue válida. Va a llegar un momento en el cual vamos a discutir poder dentro del cambio. Y esto ocurre un año y medio antes de las elecciones. Porque el radicalismo, aliado del gobierno, y los peronistas que están dentro del gobierno, en el caso de Monzó, advierten que el tiempo pasa, empiezan las dificultades, su presencia en la alianza los expone a críticas del público, y les sirven el café sin azúcar, no los llaman cuando empieza el baile, les dicen que se vayan, los fines de semana no van a los abrojos. Entonces dicen, ¿por qué me tengo que comer, por ejemplo, diría Monzó, todos los bifes y no me dan nada? Y miren lo que están haciendo. Tengo que salir a explicar cosas con las que yo no estoy de acuerdo. Si lo extremás, es Chacho Álvarez, año 2000. Es decir, si esto se va al diablo, ¿yo voy a estar acá? Si no me dejan que yo pide. Pero Chacho Álvarez no se fue por esa razón. Chacho Álvarez quiso hacerle un golpe a Fernando de la Rúa, que es una cuestión totalmente distinta. O te olvidás que el señor se puso a convocar a las multitudes con su esposa en un costado y con el juez de Moñito diciéndole que era un héroe nacional. Y fueron dos personas a saludarlo. Sí, esa es una explicación. Yo creo también que él temía que eso se iba al diablo y no quería estar ahí. Y que hizo todo lo posible para no estar. Pero en fin. Bueno, ya. Son como dicen las contrafácticas de Roselino Fraga. Que no escribieron Roselino Fraga. Ahora, yo creo que existe eso. Y los radicales, por ejemplo, hoy suspendieron la cumbre de Córdoba. No vamos a aparecer ante el público hablando de elecciones y cuando el país incendia con las tarifas. Se dedicaron una hora y media a hablar de las elecciones. La reunión de Córdoba se hizo en Buenos Aires. Hablar de la interna en cada provincia y volvió el planteo radical sobre los distritos. ¿Quién va a ser candidato en Entre Ríos? ¿Quién va a ser candidato en Misiones? ¿Quién va a ser candidato en La Rioja? ¿Quién va a ser candidato en Córdoba? El radicalismo volvió a plantear ese tema que al gobierno nacional no le gusta nada. ¿A pesar de que vaya Mario Negri? No, Mario Negri es uno de los favoritos de esa posición. Mario Negri quiere saber. Dígame, ¿ustedes van a jugar con Esquiariti de la Sota o con nosotros? Dígamelo ya porque yo tengo que renovar la banca, dice. Y tiene razón. Pero naturalmente. Pero aparte, él que es quizá el emblema del radicalismo más pegado a Mauricio Macri. Y a quien Mauricio Macri más prodiga, digamos. Por eso lo llama Marito. Por eso está en condiciones de pedir. Por eso pide. No es Monzó que pide de afuera con la llana contra el vidrio. No, el pide desde adentro. Y eso que tiene carné, Monzó, porque de afiliado. ¿Qué ocurre? Los aliados de Cambiemos, llámese Carrió, llámese la Unión Cívica Radical, saben muy bien que el mejor negocio de Macri es convivir con el peronismo de 15 provincias. ¿Por qué se va a ir a pelear? No tiene sentido. Tenemos que gobernar. La Argentina se divide en dos. Los que gobiernan y los que no gobiernan. Y ese mundo donde está el oficialismo nacional y las provincias peronistas son los tipos que gobiernan. Eso significa picheto, bocio, cocina, etc. Eso el gobierno lo tiene en revisión de acá al año que viene. Los aliados están preguntando. El grupo de Carrió no es tanto porque en realidad no es una fuerza territorial importante. Pero el radicalismo está preguntando qué van a hacer. Nos están mandando a una interna en Córdoba, provincia donde no hay paso, es interna voluntaria de los partidos, entre Negri, Valdasi y Mestre, y no nos dicen si a ustedes no les conviene que gane el de la Sota y Schiaretti y nos regalen el voto peronista de Córdoba para Macri. Que fue como fue Macri presidente en el 2015. O sea, ese problema es un problema que está abierto. ¿Algo de eso se pudo haber hablado hoy en la reunión en Casa Rosada? Te diría que se habló de esto más que de otra cosa. O sea, que son unos irresponsables. Yo hablé con tres personas. Las tres me contaron lo mismo. Me dijeron, y de distintos partidos, coaching del presidente, lo vi muy bien al presidente, qué bien que está, muy convencido. El cambio cultural, qué tenemos que ir para adelante, mostrar unidad. ¿Y por qué? ¿Hay algún problema ahí adentro? ¿Alguien no cree en el cambio cultural? ¿Alguien no cree que tenemos que ir todos juntos? Yo creo que hay algo que pasó y no nos cuenta hasta esta hora. Porque hay, digamos, lo que sale es lo que sale por las declaraciones. No justificaba un encuentro decir que el modelo... Es decir, están repitiendo... ¿Te acordás del lema de Menem? Menem ratificó el rumbo. Macri ratificó... ¿Alguien pensó que el rumbo cambiaba? Pero perdón, Ignacio. No nos olvidemos que la semana pasada la señora Carrot tuvo que aterrizar en la Casa de Gobierno con su equipo económico, que nadie sabe quién es, pero, en fin, no vamos a poner en dudas esos valores, para decir que no compren dólares a la población, que es como que si Pugliese te dijera no me respondan con el bolsillo, y que estaba absolutamente desesperada por la situación de la corrida. La corrida todavía está hoy. Así que, en algún sentido, el problema que tienen los radicales es que pueden perder puestos. Yo te diría que hoy eso que estamos viendo nosotros el gobierno no lo ve así. El gobierno ve otra cosa. El gobierno ve el resultado de los focus group donde dicen que... Mauricio. Mauricio contra Cristina y en el balotar gana Cristina. Y si no ganamos... ¿Y si el balotar se comunica? ¿Cómo en el balotar gana Cristina? Perdón, gana Macri. Macri no existe. ¿Cómo te pusiste? El balotar le ganamos por muerte. Y si no hay balotar, hasta le pueden ganar en primera vuelta. Y si el balotar se complica, la ponemos a Vidal de Vice y cargó de senador y hacemos la elección del 60%. Ellos creen... Pero eso cambió en la última semana. Ellos dicen que las encuestas y las 11 encuestas que hay dicen eso, baja el gobierno y baja Macri y nadie sube. Eso es cierto. Pero baja también Vidal y está bajando bastante. Pero en la ecuación que... No te olvides que son políticos. O sea, son equilibristas sin red. Son fatalistas. Son cabuleros, jugadores. Han abandonado la vida normal. Han dejado las vidas que tenemos todos nosotros para dedicarse 4 o 6 años a vivir en una burbuja. Estás hablando de radicales y peronistas. Eso no ocurre con la gente del PRO. ¿Cómo que no? No, empezando por Macri. No, señor. Por favor. Por algo el poder les da algo más que el celular pago y la secretaria. No. Estar en esa burbuja, en esa fascinación... Ah, la burbuja sí. De estar al borde de la vida. No cambia la vida. Por favor. Estaba en el medio de la corrida y se fue a jugar la Copa Amistad. Por eso. No cambia la vida. No les importa. Porque a los políticos no les importa. Es lo que ha sido toda la vida. Y los mismos son los otros. No, Roberto. Yo quiero decir lo siguiente. Nosotros vemos la corrida. Perdón. Y ellos ven el escenario electoral que probablemente y seguramente va a ser que Macri reelija y Vidal reelija y la Reta reelija. Ellos ven eso. Ocurra o no ocurra. No les importa el resto. Pero ¿qué te importa a vos si estamos hablando de política? Si nos vamos al focus group, Massa no aparece. Macri está arriba de todo. Contra Cristina. Y en el balotaje le ganamos a Cristina. Y en una de esas le hacemos peli barba en primera vuelta. Eso piensan ellos. No se van a poner a pensar en la corrida. Eso para nosotros. Que para nosotros es nuestra riqueza y nuestra pobreza. Pero la política tiene eso. Si no, no se dedicarían a la política. Ahora, ese escenario que ellos miran es un escenario que expresa también el humor social. Por ejemplo, ¿quién ha llamado a no pagar las tarifas? Nadie. Si todos dijeron que había que revisar las tarifas y mejorarlas. Lo firmaron todos. Pero ellos dicen, gordo, no te preocupes. ¿Vos has visto que alguien leje de pagar la luz del gas? Hasta ahora es cierto eso. Entonces, ¿qué problema te hace? No, pero mirá que... El problema se lo hacen. Ellos se lo hacen con la batahola, se lo hacen el problema a ellos. El bolsillo no da. Pero, ¿ha salido algún dirigente, Zamora, qué sé yo, el Partido Obrero, a decir, no paguemos las tarifas como ocurrió en otras épocas? ¿Rebelión fiscal? Todavía no. Es decir, la sociedad tiene un margen de tolerancia que todavía... Hoy lo acaba de decir el ingeniero Gerard que vos invitaste. Hay cuatro millones de personas a las cuales el aumento... Que son los más pobres, que es el voto peronista, si querés, para decir una simplificación de clase, que dice que la tarifa de la energía no le cuesta demasiado. ¿Podemos saltar un poquito y brevemente al peronismo? Saltemos. Saltemos como los políticos saltan. Masa reaparece con la crisis. Después de la humedad empieza el brote Masa, ¿o no? Y hasta reaparece con la baña. Bueno, la baña es de Masa. Por eso. La baña padre. La baña padre y la baña hijo. Sí, sí, claro. Cuidado con la baña hijo. Es un... No digo un peso pesado, pero es un tipo que le da una... La baña hijo es lo que fue Prat-Gay para Carriol en el Congreso. Le da una seriedad, una espesura al debate económico que todo el mundo se queda... Bueno, contame de Masa. Masa aparece porque en la imaginación de Pichetto que es el CEO del peronismo tiene que haber un paso entre dirigentes que se anoten en octubre de este año. Y los que están para anotarse son Urtubey, Masa y alguno más. ¿De la sota? Y esa es la duda. Bueno, sigamos con Masa. Masa aparece. Masa ha comenzado a hacer cursos de dicción. Está haciendo coaching. Está tratando de quebrar esa imagen que dan los focus groups de Durán Barba de que no es confiable. Empieza a hacer caminatas porque quiere estar en esa... Y de hecho, en las encuestas que se hacen de imagen sigue apareciendo. Es el peronista que no cristinista que más aparece. ¿Qué ves en esa operación de la señora Cristina de nominar como posible candidato a Felipe Solá en lugar de Rossi? Ahí hay dos doctrinas. Una que dice que Cristina no se va a presentar. Es la doctrina Randazzo, Masa. Y los otros que juran que están al lado de ella y dicen que va a ser presidente. Y que Solá sería su vice. Solá sería su vice. Siempre tiene destino de vice. Bueno, pero Solá es un... Como dice una común amiga que es Graciela Camaño, como Cristina son jarrones chinos. ¿Dónde los ponemos? ¿Te acuerdas la anécdota que vos has escrito de los jarrones chinos de Felipe González? O sea, los políticos veteranos son valiosos, frágiles, grandes e incómodos y no hay dónde ponerlos. Graciela Camaño dice el problema es que Cristina y Felipe son todos jarrones chinos. ¿Dónde los ponemos? Además, vos sabés que Felipe está en un proceso de purificación interior muy importante que es escribir su memoria. Ah, mirá vos. Y cuando escribe su memoria se descubre quién es él, el que trajo la soja transgénica, el que eliminó la aftosa, el ministro de Mene o el hombre de Narváez. El ministro de Caballo, no de Mene. Y el ministro de Caballo o el insurgente. El otro día lo escuché en la Feria del Libro, la presentación del libro sobre Lula que era el Che Guevara depilado. Yo lo conocí cuando era secretario de Jorge Vázquez y ahí era otra época, otro periodo. El insurgente. Y además la gente tenía portación metálica. Hablando de portación metálica y pregunta final, ¿qué es esto de Rodríguez A llevando a su equipo de Shadow Cabinet a Vaca Narvaja? ¿Quiere quedar bien con Cristina también? Ahí hay un cruzamiento que hay que explicar todavía. Cuando se hace la cumbre de San Luis de la Pedrera. Hacelo rápido. Esa cumbre la organiza Capitanich con Cristina y con Rodríguez A. Todo el mundo esperaba que hubiera un florecimiento del cristinismo ahí. Y realmente Rodríguez A se quedó con todo, con las fotos, con la imagen, con el discurso. Bueno, era el dueño de casa. Sí, pero no lo habían llamado. Bueno, pero si pone la plata... Pero él está prestado. Pero él está prestado. ¿Te parece? Y creo que va a ser el cuarto candidato en ese interno, en esa paso. Randazzo, Massa, Urtubey, Rodríguez A. El club del 2%. Contra el Perón y la Fuerza Cristina. Te doy la botella a los Haroldos. Te doy el angelito novedoso que tenemos. Y te debo el libro. Y vos debés un libro a la gente que tan gentilmente nos ha visto esta noche. Da disfrutado con este programa y confía que la corrida nos siga. Nos vemos el lunes próximo. Gracias, Ignacio. Gracias a ustedes. Gracias a vos, Roberto, por el invitado.